Yo señoras y señores muy atentos a la información esto es noticia de última hora información que está sucediendo a nivel mundial seguimos a la expectativa de lo que está pasando en el mundo entero incluso la bolsa de valores se ha venido hacia abajo con todo lo que está sucediendo en el mundo este los atentados que hubo por parte de irán en contra de israel el fin de semana no saben qué acciones tomar el congreso está queriendo aprobar plata para enviárselas hasta allá este bueno en fin están muy activos el congreso incluso dejó todo a un lado todos los planes que tenían para esta semana para ver si pasa esa ayuda económica lo más pronto posible este pero quiero decirles una cosa apareció el departamento del tesoro a dar unas declaraciones de todo lo que están pensando ellos implementar y estoy seguro que si a muchos de ustedes les va a interesar la temática así que bueno por otro lado también pregunta de trivia que les traigo el día de hoy qué tipo de planta es conocida por almacenar agua en sus hojas o tallos para sobrevivir en ambientes áridos será acaso el cactus será el girasol o será la rosa del desierto cuál de esas será la respuesta correcta al final yo les voy a estar diciendo cuál simplemente bueno usted para mientras miren pongan ahí también recordarles a aquellos que están buscando algún tipo de asesoría cómo invertir dinero que quieran comprar propiedades en el salvador también pueden escribirnos al correo electrónico que le aparece en pantalla este así que ahí está ahí les podemos ayudar con esas cosas entre otras más también aquellos que quieran poner alguna propiedad aquí en eeuu en airbnb nos pueden contactar también señoras y señores bueno la secretaria del tesoro Janet Yellen dijo el día de ayer que eeuu está preparando nuevas sanciones en en contra de irán después de que el país lanzara cientos de drones y misiles en contra de israel durante el fin de semana pasado el tesoro no dudará en trabajar con nuestros aliados para usar nuestra autoridad de sanciones y poder continuar interrumpiendo la actividad maligna y de esas y desestabilizadora del régimen iraní fueron las palabras de Janet Yellen en declaraciones el ataque de irán y sus representantes subraya la importancia del trabajo del tesoro dijo para utilizar nuestras herramientas económicas y contrarrestar la actividad maligna de irán entonces le van a poner sanciones económicas para que empiecen a sentir lo que es bueno para que dejen de andar ahí atacando entonces este eeuu ha impuesto sanciones a irán y sus representantes en los últimos años por sus conexiones con el terrorismo y por el programa de misiles en dicho país y él en dijo que espera nuevas sanciones en los próximos días no tenemos una vista previa dijo de nuestras herramientas de sanciones pero en las discusiones que he tenido que todas las opciones para interrumpir el financiamiento del terrorismo de irán siguen estando sobre la mesa hay ahí imagínense ustedes todo lo que está sucediendo y como el pueblo israelí se ha visto atacado últimamente también bueno y él también dijo que el tesoro podría ser más para evitar la capacidad de irán de exportar petróleo a pesar de las sanciones de los eeuu en los últimos años china ha importado más petróleo iraní lo cual ha permitido a terán mantener una balanza comercial positiva o sea china ha importado más petróleo de irán abasteciendo la economía iraní imagínense ustedes claramente irán sigue exportando petróleo es posible que podamos hacer más no quiero adelantar nuestras actividades reales de sanciones pero ciertamente eso sigue siendo un foco como una posible área que podemos abordar dijo janet jelen y dijo que el tesoro tiene un papel importante en la manera de erradicar los esfuerzos de irán pero que al presidente biden y la administración están llevando a cabo una iniciativa diplomática que es más amplia o sea quieren irse por la vía diplomática para ver cómo arreglan esta situación a través del diálogo me parece muy bien fantástico fenomenal dirían muchos desde el ataque del fin de semana hasta los ataques en el mar rojo las acciones de irán amenazan la estabilidad de la región y podrían causar efectos económicos dijo janet jelen por cierto quería comentar algo también sobre lo que está sucediendo en el congreso y que tiene de alguna manera que ver con esta información también ahí en el congreso fíjense ustedes como ustedes saben está mike johnson quien es mike johnson mike johnson es el presidente de la cámara de representantes y y cómo se llama ya a él lo habían puesto por ahí a tambalear porque los republicanos no les han gustado algunas de las cosas que estaba haciendo ya tal es el caso de marjorie taylor green que había dicho que su puesto podría ser sometido a una nueva votación para ver si retiene el cargo o no pero les cuento una cosa a la señora green se le ha sumado también el representante thomas massey quien anunció que él se iba a unir a green para destituir a mike johnson si él no está alineado con los intereses que en realidad buscan los republicanos y ahora con esto de que mike johnson también está tratando de empujar la ayuda para que le sea enviada a israel a ucrania y hay muchos conservadores extremos que no están de acuerdo en querer hacer esto entonces dicen si él se quiere poner a jugar este tipo de juegos pues nosotros también nos podemos a jugar y poner su puesto en votación nuevamente para ver si él sigue conservándolo increíble lo que está sucediendo también con él en el congreso por cierto siguen viéndolo como pueden pasar de manera rápida todo lo que tiene que ver con la ayuda económica a israel para poder contrarrestar un posible ataque más de los iraníes o ver qué pasa verdad recordemos que eeuu también ayudó a derribar muchísimos de los drones que se enviaron el fin de semana en contra de israel ahora muchas cosas están pasando en estos momentos también por ahí biden sigue trabajando en la postura de ver cómo pueden cerrar el gobierno no 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 el gobierno no es así como pueden cerrar la frontera sur con méxico y cómo lo pueden hacer a través de una orden ejecutiva sin embargo ya en el pasado cuando estaba el expresidente trump y tenía aquel lema de tolerancia cero y quiso cerrar la frontera después vino la corte y suspendió eso le revocó la orden de trump porque dijo de que eso había no tenía la facultad jurídica para poder hacer eso donald trump entonces biden dice que piensa que lo mismo le podría pasar a él si en la sierra entonces por eso está buscando algún otro tipo de mecanismo porque de nada tampoco sirve pasar una orden ejecutiva en la cual él quiera emplear dice o tomar nuevas medidas para erradicar lo que sucede en la frontera sur porque eso implica dinero y que para que haya más dinero tiene que ser aprobado por el congreso y si en una de las cámaras no están de acuerdo pues entonces simplemente no llegará a mayores y no se concretará al final de cuentas entonces son todas las cosas que están sucediendo en estos momentos como pueden ver en el departamento del tesoro en el congreso en la casa blanca en fin vamos a ver que termina sucediendo señoras y señores pero de momento yo me despido de ustedes dejen saber en los comentarios que piensan y nos vemos en un próximo video chao chao chau